Alfonso XI y su relación con Cartagena a través de la documentación del archivo municipal. Alfonso XI de Castilla, apodado El Justiciero, nació en Burgos en 1311 y murió en Gibraltar en 1350. Fue rey de Castilla y León desde 1312 hasta su muerte. Alfonso XI ascendió al trono a la edad de un año, tras la muerte de su padre, Fernando IV. Durante su minoría de edad, el reino estuvo gobernado por una regencia presidida por su madre, Constanza de Portugal. En 1325, Alfonso XI fue declarado mayor de edad y asumió el control del reino. Uno de sus principales objetivos fue fortalecer el poder real frente a la nobleza, que era muy poderosa en la época. Para ello, llevó a cabo una serie de medidas, como la creación de una nueva corte real, la reducción de los privilegios de la nobleza y la represión de las revueltas no binarias. En el plan internacional, Alfonso XI se enfrentó a la amenaza de los musulmanes, que aún dominaban gran parte del sur de la península ibérica. En 1340, el rey castellano derrotó a los musulmanes en la Batalla del Salado, una de las mayores victorias de la Reconquista. Alfonso XI también fue un importante mecenas de las artes y las letras. A su corte acudieron algunos de los principales artistas y escritores de la época, como el canciller Pedro López de Ayala o el poeta Juan Ruiz, arcipreste de Ita. El reinado de Alfonso XI fue una época de grandes cambios para Castilla. El rey logró fortalecer el poder real y avanzar en la Reconquista. Alfonso XI es considerado uno de los reyes más importantes de la historia de Castilla. Su reinado marcó un hito en el fortalecimiento del poder real y en la Reconquista. Alfonso XI fue un rey pragmático y eficaz que supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron para fortalecer su reino. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia de Castilla y León. La relación de este rey con la ciudad de Cartagena fue compleja y cambiante. En un primer momento, la ciudad estuvo bajo el señorío de Juan Manuel, sobrino del rey. Este era un noble poderoso que había adquirido gran influencia en Castilla. En 1325, Alfonso fue declarado mayor de edad y asumió el control del reino. Uno de sus objetivos fue fortalecer el poder real frente a la nobleza. Cartagena era un importante bastión en manos de Juan Manuel. En 1346, este rey conquistó la ciudad de Cartagena y la devolvió al estatus de Realengo. Esto supuso un importante golpe para Juan Manuel, que perdió un importante feudo. Además, el rey concedió a Cartagena una serie de privilegios, como la exención de tributos y la autonomía municipal. Estos privilegios reforzaron la posición de Cartagena como ciudad importante dentro del reino de Castilla. La relación entre Alfonso y Cartagena se caracterizó por una combinación de intereses políticos y económicos. El rey vio en Cartagena una ciudad estratégica, con un importante puerto y una posición privilegiada en la costa mediterránea. Por su parte, los cartageneros vieron en el rey un protector que podía ayudarles a resistir la presión de los nobles. La relación entre este monarca y Cartagena se mantuvo fluida durante el resto del reinado del rey. Alfonso visitó la ciudad en varias ocasiones y realizó importantes obras de infraestructura, como la construcción de un nuevo puerto y reforzamiento de sus defensas. Todos estos privilegios ayudaron a Cartagena a desarrollarse como una importante ciudad comercial y marítima. Como prueba ello en este archivo municipal se conservan documentos como este, en donde el rey en 1346 le confirma todos los privilegios y cartas de franquezas y libertades concedidas a Cartagena por reyes anteriores. La relación entre Alfonso XI y Cartagena fue un ejemplo de la política de fortalecimiento del poder real llevada a cabo por el rey. La ciudad se convirtió en un importante bastión del poder real en el Mediterráneo, y su prosperidad se vio favorecida por las políticas del monarca. Este vídeo ha sido realizado por el Servicio de Divulgación Histórica del Archivo Municipal de Cartagena.